Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Porque la cocina es un arte y todo un estilo de vida, vamos a conocer The Chef is Back. Mi nombre es Pedro Fernández, me conocen más en redes sociales como The Chef is Back. Y estamos en un lugar que acabamos de abrir o acabamos de estrenar, que es el All Day Café de The Chef is Back. Estamos ubicados en el Perpetuo Socorro de Medellín, el único distrito creativo de la ciudad y el distrito más grande que hay en Colombia desde los distritos creativos. Lo que hacemos acá es que tenemos nuestro centro de producción, donde producimos la comida de nuestros eventos, de nuestro catering. Tenemos una capacidad instalada de catering para hasta 800 personas. Y decidimos montar un café que funcionara todo el día. Ahora les voy a mostrar un par de los platos que más utilizamos aquí en nuestro café. Tenemos una sopita de auyama, lo que hacemos es que horneamos la auyama y la servimos con un poquito de leche de coco y con quinoa tostada. Y uno de nuestros best sellers, por llamarlo de alguna manera, son nuestras torrijas. Las torrijas es una mezcla de las tostadas francesas y las torrijas tradicionales españolas. Lo que hacemos es que las humedecemos en crema inglesa por tres minutos y luego hacemos un sánduche que lo rellenamos o con mermelada de guayaba con queso crema, arequipe con queso crema o una crema de chocolate al 70% con almendras y lo servimos con un helado tradicional de queso fresco. Esta es una mesa para todos. Por eso decidimos poner una sola mesa en nuestro café, porque creemos que la mesa es la red social más antigua y en la mesa todos somos iguales. Lo hemos llenado de matas porque queremos meterle mucho el verde, que es algo muy nuestro de nuestra ciudad de Medellín y hemos mandado a hacer un mural con María Toro, interpretando un poco lo que es la cotidianidad de la ciudad. No, pues qué hambre almuerzo a esta hora, qué rico. Pero, ¿cuál será el estilo de Chefs Back? El estilo de cocina nuestro es la versión de los all day cafés que se están imponiendo en Estados Unidos y en Europa, que es un lugar donde puedes venir a trabajar, a desayunar o a almorzar. Simplemente lo que hacemos es que estamos adaptando esas preparaciones a los sabores colombianos. Hoy tenemos una artista súper linda, Laura Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Laura, pues queríamos preguntar un poco de cómo es su estilo musical, por dónde arrancó, cómo empezó, en qué va. Bueno, verdaderamente yo empecé creando contenido en redes sociales, como para darme un poquito a conocer. Siempre me ha gustado mucho la música popular, pero hice como una fusión entre popular y reggaetón y me quedó gustando. Entonces estoy como entrecorrido con popular, con reggaetón, una fusión ahí extraña. Laura, te veo con un color muy pastel, ¿de pronto eres de esos colores o te gusta arriesgarte un poquito en cuanto a la forma de vestir? Pues a ver, las dos. Soy muy de colores oscuros, pero últimamente estoy tratando como de vestirme un poco más alegre, porque siempre era negro, 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 entonces estoy vestiéndome un poquito más alegre. Bueno, me han hablado que hay como un acercamiento con los colegios, de ir a girar a los colegios, darse a conocer a través de estas nuevas audiencias de los adolescentes. Entonces cuéntanos un poquito sobre esas giras. Exactamente, va a empezar una gira en todos los colegios, entonces la idea, con Teo, la idea es darme a conocer y subirme en Tarima. ¿Cómo te ha parecido toda esta experiencia de la industria musical, que es un poquito pesada a veces por el tema de la competencia? ¿Cómo te ha parecido? Es muy complicado, pero yo soy una persona muy de energías, muy espiritual, entonces yo creo que si yo me mentalizo y atraigo todo lo que quiero en mi vida, lo voy a lograr, y esa es la meta. Laura, qué interesante todo lo que haces, qué bonito, muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!